Muy respetuoso con las diferentes expresiones, precisamente de eso se trata, de que cada quien se exprese y que encontremos los puntos de coincidencia. Y como lo planteamos, estamos pidiendo que al Congreso se le deje hacer su trabajo sin una política de confrontación, sin una exigencia de meternos a tiempos y agendas ajenas precisamente al Poder Legislativo, sin una agenda muy responsable, que carezca de intereses creados y que obedezca al interés ciudadano. Entonces esa es la dinámica en la que nos pensamos conducir, naturalmente, y digo pensamos porque lo reflexionamos, nos reunimos con los diputados, lo analizamos y en esa postura establecimos el pasado jueves. Entonces en esta dinámica es como nosotros seguimos viendo las cosas, habremos de buscar acercamientos, sabemos que todos los que tenemos algún nivel de influencia en los grupos de San Luis Potosí debemos abonar por la tranquilidad y debemos colaborar con ello.